bueno y como cada día traigo a diferentes personas para conocernos para que al agrandar este dossier de artista y hoy día tengo una gran escritora, una gran amiga también debo decirlo que es Carmen Tornero Silva buenos días queridísima Carmen, ¿cómo estás? hola Neda, querida amiga, ¿cómo estás? y buenos días a todos los que nos puedan estar escuchando Carmen Tornero Silva nace en Santiago de Chile es actriz, cuenta historias, biodanzante, administradora financiera e inversiones y músico amateur estudió en la Universidad de Chile y en la Escuela de Teatro y MBA de la Universidad Adolfo Ibañez, Financias y Administración es miembro de PEN Chile y su primera publicación, Voz y Alba al Desnudo trata de varios espacios propios y del país donde vive es un libro de cuentos su segunda publicación, Suspiros al oído de mujer una mirada de diversos personajes y sus historias eso también cuento y participó en la antología Letras desde el encierro de PEN Puerto Rico Internacional 2020 también ha sido parte de varios talleres de escritura de nuestra queridísima amiga Cristina Wormont Churrini y también es parte de nuestra revista Entre Paréntesis Chile querida Carmen, cuéntanos un poco de ti ¿cómo eras tú cuando niña? ¿cómo eras tú en el colegio? ¿cómo era tu niñez? bueno, yo estudié en un colegio muy tradicional muy católico y un colegio muy conocido pero eso no significaba que tuviera la mejor educación en general los colegios muy tradicionales y muy pitucos te dan un estatus en la sociedad pero de educación y de formación integral a la persona muy poco después, bueno, en el colegio yo era bastante matea bastante matea yo desde chica hasta el último año de colegio fui como la top one pero en el sentido de que me iba muy bien en las notas pero yo tenía en el alma esa cosa de la de querer como revelarme ante esta cosa tan rígida tan estructurada y quería salir un poco al mundo y ahí desde el colegio me inscribí en unos talleres de teatro que hacía la Universidad de Chile con don Rubén Hunda que se murió el señor porque era viejito ya en esa época hicimos algunas obras, unas obras sacramentales pero para círculos muy reducidos después salí a la universidad entré a la Universidad de Chile a estudiar la actuación, artes escénicas y me titulé después de algunos años tuve que irme como quien dice con la beca Pinochet pero casada hacia Bolivia y allí tuve que emprender una vida laboral ajena a lo artístico yo en la universidad pertenecía a un grupo de músicos teníamos una banda mi canto era mi primer acercamiento al arte y luego la universidad en las artes escénicas pasó mucho tiempo, mucha agua bajo mis puentes y nunca pude ejercer profesionalmente en el área de las actuaciones una que otra por ahí me llamaban pero yo por no perder la instrucción de la universidad iba en Bolivia me dediqué a trabajar nomás y ahí me pilló después el golpe de estado te pilló lejos en todo caso me pilló lejos pero me pilló quiero ahora que estamos en los 50 años yo escribí, yo tengo un cuento con respecto al día que yo viví allá afuera bajo la dictadura de Vance que era amiguito de de este truculento no sé cómo llamarlo dictador sí y pasé unos días muy amargos con mis con las personas que estábamos allá y enterarnos en nuestro consulado cosas muy tremendas yo había vivido encerrado en el consulado de Chile por lo menos tres días pero eso está en uno de mis cuentas qué terrible en realidad todo las personas los artistas todos los pilló en distintas partes y de todas formas fue una cosa impactante y para todos en realidad hemos eh estado conversando también hoy día eh respecto a eso a lo importante de lo que es la memoria en el sentido de que es importante que no vuelvan a pasar estas cosas que que esto estos excesos de violencia marcan a un pueblo marcan a una nación y nos hacen no desarrollarnos al contrario de retroceder querida Carmen cuéntame un poco porque en tu biografía aparte de ser actriz hablas de biodanzante cuéntame un poco qué es tu biodanzante porque no no conozco el concepto bueno la biodanza es muy difícil de explicar la biodanza se vive pero es un acercamiento a través a través de tu cuerpo y a través del movimiento de tu cuerpo enlazado con la música a sacar esencialmente eh es eh tus emociones con respecto a la vida misma es un no es una terapia es un es un modo de de aprender poder enfrentar en la vida diaria a través de este método es un método que eh instauró el chileno eh ay se me va el nombre que no lo quiero mucho yo yo lo seguí por veinte años pero no lo quiero mucho a mi a mi amigo Rolando Toro Rolando Toro pero él fue el creador de esta magnífica de este magnífico método eh para mí fue muy importante porque esto de de que yo ya tenía el teatro en mi cuerpo eh hacerlo a través de la música lo hice por veinte años eh haciendo profundización en él y llegando a poder eh participar en grupos de biodanzantes de gente muy importante de esto tenemos escritores que son biodanzantes en el sobre todo hay varios biodanzantes pero la biodanza es un método es un método es un método de vida de que tiene que ver con el cuerpo y las emociones y la música o sea es una sintonía que tiene que haber ahí sí es una sintonía que se aprende se aprende pero se aprende a sacar de lo íntimo tuyo hay personas que no pueden simplemente en la primera o la segunda sesión porque les complica el contacto ¿no? y en la biodanza tiene mucho contacto eh de cuerpo a cuerpo y tiene mucho contacto también de vaciar tus emociones en público porque esto se practica en grupo mira que que interesante tengo un concepto nuevo que aprendí hoy día me lo voy a investigar más porque se ve muy atractivo bueno y te pilla el golpe en Perú en Bolivia perdón Bolivia estoy confundiendo te pilla el golpe allá y bueno te dedicas a trabajar ¿cuándo vuelves a Chile? volví a Chile alrededor del año wow setenta y ocho ochenta por ahí ya no me acuerdo mucho en realidad yo las cosas las trato de de identificar por sus fechas pero de repente mi mente prefiere como que echarle agua y diluir un poco ciertas cosas que que a la larga las tengo en mi mente pero las he sacado un poco de mi corazón ¿no? me imagino bueno y cuando vuelves ¿cómo encuentras este país? ¿cómo cómo cómo lo sentiste? ¿muy diferente? lo encontré lo encontré preso lo encontré revuelto lo encontré lleno de odio lo encontré con mucho miedo lo encontré que la perspectiva que se venía ante la situación de los próximos años nos iba a hacer retroceder como sociedad ¿no? como y como seres humanos lo encontré lúgubre oscuro y a mí y a mucha gente con mucha tristeza me imagino porque fue es una realidad que se está cumpliendo en todo caso el Chile que existe ahora es producto de todo eso es impactante el cambio cuéntenos querida porque ya hemos hablado un poco de ti un poco de tu experiencia cuéntenos ahora cómo nace tu primera publicación cómo viene voz y alma al desnudo mira voz y alma al desnudo fue como una necesidad de haber empezado a escribir unos años antes luego que un amigo que ya no está en este plano me dijo un día después de al de enterarse de alguna eh terremotos emocionales que tuve en mi vida de salud y también emocionales dijo Carmen tú tienes algo en el en el alma de arte de artista que tienes que sacar no pudiste con tu canto porque uno de los eventos de salud me malogró mis cuerdas vocales el estar enchufada digamos o conectada un respirador me me entonces esa parte murió me dijo podrías ponerte a escribir no yo como voy a escribir esas cosas como de pudor que uno tiene y uno tiene ganas y que ya había escrito y que uno arrugaba la página y la botaba eh traté de ver cómo lo hacía pero ay y él me dijo lo que tienes que hacer disciplínate sácate esos pudor y esos miedos que vas a ser una mala escritora que no te va no importa o sea lárgate a escribir porque yo creo que tú tienes un potencial muy importante él era psicólogo y coach bueno y después de un tiempo después de un tiempo empecé a guardar algunas cosas tomé el lápiz como me dijo me puse a escribir un escrito pasaron los años y de repente encontré talleres voy a empezar a buscar talleres para aprender un poco la verdad es que creo que los talleres te ayudan pero lo que uno aprende es lo que uno va haciendo durante el día a día ¿no? así que encontré por ahí dije ah mira Cristina Wormann será la misma Cristina Wormann que yo conozco yo tenía una compañera de curso la más Cristina Wormann y la llamé y le dije Cristina eres tú la misma Cristina Wormann mujer si soy yo ah ya yo soy pues la rara la rarita del curso genial bueno voy para allá y la parte como de la enseñanza un poco de la escritura de lo que significa tratar de editar tus propios escritos bueno lo fui aprendiendo con la práctica con la Cristina Wormann durante el primer libro fue una necesidad te voy a mostrar la página aquí fue una necesidad de ponerle emoción algunos cuentos yo escribo cuentos ¿nos puedes mostrar de nuevo la portada que te voy a hacer un acercamiento ahora? ahí está voy al mal desnudo gracias ahí se vio y bueno dije yo y saqué unos cuentos cuentos que tenía en el baúl los pulí un poco y los publiqué ahí me quedó gustando a pesar de que editar un primer libro cuesta muchísimo porque tiene que pasar por la edición y de repente los editores son magníficos en poner en contexto bien para que la gente lo pueda leer pero de repente uno como que se vuelca decir ay pero me quitó la emoción ¿no? o me quitó pero bueno tuve que aprender también ¿no? esa parte y luego vinieron los otros escritos las otras participaciones las otras antologías el segundo libro el tercer libro y así oye y ¿cómo fue aparte de este proceso de selección de ahora el primer libro fue una selección paulatina de muchos años que tenías cuentos recopilados? no fueron los últimos los últimos en el primero fueron los últimos qué buena bueno y ¿cómo te fue en el taller? ¿qué podrías decirnos tú del taller de asistir a este taller? ¿cómo te sirvió? ¿cómo te orientó? ¿cómo lo sentiste? muchísimo muchísimo porque si bien es cierto es súper importante tener una guía que no es tu profesora pero sí es una guía es una una persona que te facilita ¿no? que te facilita el poder escribir y poder sacar poder ir como marcándote y instruyéndote cuáles son tus fortalezas y por dónde puedes llegar mejor a la gente que te lea para mí fue muy importante tener talleres yo creo que todas las personas en algún momento de su vida deberían tener talleres y seguir teniendo a mí me gustaría seguir teniendo en distintas áreas de la escritura pero es súper importante conocí a gente que finalmente fueron mis amigas algunas se quedaron en el taller no escribieron más pero sí guardaron en 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 ese taller cosas importantes que vivieron y que sacaron del baúl de su corazón y de su alma en este libro se llamó ay sí es muy lindo sí ahí está el acercamiento es muy lindo ese libro plumas sin máscara se llama y antes yo ya había publicado mi segundo libro que tiene casi la misma portada que el primero y que se llamó suspiros al oído de mujer este sí este libro te cuento que fue un poco más eh no más agresivo pero sí más irreverente y fue más eh más como decirte eh mira no sé cómo poder explicarte pero fue más ¿se te soltó más la pluma? ¿se te soltó más la mano? más contundente fue más contundente fue más directo fue más eh representativo yo normalmente yo normalmente escribo sobre personas ¿sabes? sobre personajes más que más que de eventos escribo sobre personas mis libros la mayoría mis cuentos la mayoría de los doscientos o trescientos que tengo la mayoría tienen un protagonista o una protagonista o un protagonista es súper importante ese detalle que tú hablas de las protagonistas que también yo también lo uso porque encuentro que hay que desarrollar el lenguaje y hay que ir evolucionando acorde a los tiempos eso hay que decirlo querida este segundo libro porque hablamos del primer libro no hemos hablado de la antología que también la vamos a mencionar pero este segundo libro que es muy similar a la etapa es como la segunda parte del primero no si bien es cierto tiene más o menos la la temática de seguir desarrollando personajes son personajes que en alguna alguna parte de mi vida pude conocer y a otros que conocí les inventé la vida tomándole algunas partes de mi conocimiento pero no tiene que ver el primero tendría que ver más como conmigo no el primero y el segundo no absolutamente los mismos son otros protagonistas con otras vidas con vidas más difíciles tal vez y y con espacios distintos tal vez en otros países también personas que copaban esos espacios a los cuales yo les les ponía también mi o les puse mi tú sientes que influyó el taller en tu segundo libro en tu en tu literatura y eso se ve reflejado en los textos sí sí sabes por qué yo creo que la gente ahora que estoy bastante metida en el ámbito de la escritura con escritores escritoras escritores no con escritores es difícil es difícil entrar con el pudor que uno siente en estos ocho diez años que estaba escribiendo en un ambiente tan de 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 artistas tan como 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 decirte algunos bastante conocidos otros no tan conocidos pero sí con un con una como decirte con una pongamos la egolatría pero despacito ¿no? así pero despacito que te conmueve mucho porque no te dan espacio y el taller te ayuda un poco a agarrar un poquito eh del conocimiento en el ambiente que tú estás o que estás entrando entonces sí yo por eso que creo que los talleres son indispensables sobre todo con gente que ya tiene su bagaje y que te puede enseñar hasta ciertos tips o ciertas eh como reglitas o que se yo a los cales tú no tienes que hacerle caso y ahora sí tienes que hacerle caso qué importante bueno y la antología cuéntanos cómo fue este proceso porque es difícil hacer una antología que se pongan de acuerdo de los textos quién va primero quién va segundo cuéntanos cómo fue ese proceso de antología bueno yo tuve el gran trabajo porque yo fui la que colaboró con la edición y yo colaboré yo fui la coordinadora en realidad de la parte operativa de la antología entonces me costó muchísimo porque es un trabajo al cual yo me tiré a la piscina solamente con buscando buscando a otras editoras buscando a otros editores fijándome cómo era el trabajo me costó bastante 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 sobre todo que trabajar con personas que uno no habían escrito antes y que estaban mostrando sus primeros cuentos o sus primeras autobiografías eh es difícil porque ellos ellas tampoco sabían cómo y de qué se trataba entonces fue todo un aprendizaje y fue bonito porque la verdad que coordinar ese trabajo eh aprendí aprendí también a a entender lo que significa el trabajo de un editor ¿no? o de un coordinador de un de una antología es difícil fue difícil porque además tenía yo que publicar mis cosas entonces también hacerte un espacio en el último lugar para que las demás sacaran su su trabajo ¿no? pero fue muy bonito porque igual este este Pluma sin máscara le editaste tú ¿no? ¿no? la editó Álvaro Ricoe Álvaro 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 Ricoe la editó sí yo la diagramé y me ayudó y claro tú la diagramas y bueno y trabajar contigo y trabajar con Álvaro también me me ayudó muchísimo porque aprendí montones aprendí montones y también aquí hay bonitos buenos míos que han ido siendo publicados en bueno en tu revista y en también en la otra revista de la de la otra costilla que yo les les aplaudo y y trato de colaborarles porque es una labor tan preciosa esta de poder tener un un agente cultural que nos dé espacio a las personas que escribimos y que no tenemos las redes eh importantes como no sé una es importante que que estemos en movimiento mostrarnos conversar hablar de nuestra obra porque hay mucho trabajo y hay muy 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 buenos escritores bueno y hemos conversado ya te conocemos plenamente tu vida hemos hablado del colegio hemos hablado de los 50 años hemos hablado de las publicaciones que te parece que nos leas un cuento buscarme bueno normalmente a los poetas les es más fácil porque tienen letras apotadas digamos ¿no? y el cuento normalmente es un poquito largo de leer yo voy a voy a leer algo que a ti te gusta mucho porque voy a hacer un contraste con otro cuento después y voy a leer solamente dos porque la gente que es prosista tiene espacios más largos al leer entonces de repente es un poquito aburrido la gente como que se va del así que y también elegí algo que no fuera muy largo este cuento se llama huevos de gallina feliz y yo lo publico en todas partes porque es un cuento bastante diferente y tiene un 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 tiene una profundidad eh trasvestida en algo en algo divertido ¿no? así que bueno dice esta es la simple historia de mi vida no no es cierto la vida me tocó complicada ya solo el hecho de ser mi género en más en femenino ser de mediana edad todavía puedo creer que soy joven adulta porque pude constatar que ovulo sin problemas y que a medida que voy cumpliendo años según dice la ciencia necesito tener continuidad y actividad en la vida sexual esto está absolutamente comprobado lo vi en un reportaje de medicina veterinaria en un canal de cable soy una gallina de raza y en Chile se me conoce como castellana con gran honor visto una combinación de plumas grises y blancas y métricamente distribuidas en mi cuerpo estoy orgullosa de mi apariencia vivo en un corral campestre lejos de los suburbios de la ciudad en los bajos de la municipalidad de Paine dicen que somos gallinas felices pero quiero contar la pura y santa verdad que tengo atravesada en mi garganta hace tiempo y pronto se me peleará el cocote si no lo hago vivimos como 40 gallinas de diferentes razas Coyonca mi amiga mapuche linda y diferente sin colita apenas sabe cacarear en huinca y como dice ella sufre mucha discriminación de parte de todas blanca viste un traje impecable cada vez que lo lava le pone unas gotitas de cloro nos cuenta que sus abuelos son de raza lengo y que en su familia se han cruzado solo con gente de su especie la pita usa una tenida tweet caspeada en blanco y negro de lo más bonita ella también viene de familias europeas como los pita pita hermanas rojas que son muchas están contratadas porque son muy buenas para ovular ellas no ostentan venir de ninguna familia encobretada no les interesa su interés perdón no les interesa y su interés es el negocio entregan más de un huevo diario y de color en cambio las demás como es de esperar con un huevo tienen suficiente blanco o de color como venga para que más esa práctica es puro desgaste y en esta vida que es corta hay que cuidarse nuestro semental era un gallo bastante guapo decía que en primera generación Rod que vino de Islandia el dueño lo tenía como regente del gallinero porque han de saber que este es un prostíbulo el dicho criollo son más putas que las gallinas tiene de graficar nuestra vida Rod el hermoso gallo tenía el trabajo de cubrirnos sexualmente por lo menos una vez al día y a todas empezaba con el bailoteo alrededor de nosotros se le desordenaba la pluma arrastraba una y otra vez las alas y daba saltitos por ahí y por allá dicen algunos que la coreografía de nuestra cueca la sacaron de nuestra previa las primeras en ponerse en la fila a empujones son las hermanas rojas sin la menor coquetería se pelean con los primeros la cosa es encontrar al Rod con fuerza y vigor son bien calientes las rojas tal vez de pura rabia magnifico los dichos a mí también me gustaría ser de las primeras en la línea pero hay que ser muy valiente para entrar en esa pelea los picotazos van y vienen sin compasión este gallo tuvo su época de esplendor hace un año más o menos se nota cansado si bien es cierto es guapísimo su color cobre reluciente de pechuga y muslo fuerte su cola y cuello de plumas negro brillante la cresta encarnada peinada con un leve caída hacia el lado y su pene erguido como un potro se le ve cansado decaído en todo el sentido de la palabra necesita ducharse varias veces y dormir siesta de tanto en tanto durante su jornada laboral que se le hace eterna en nuestra profesión hemos aprendido a ser solidarios con mi amiga indígena el Rod siempre la dejaba para el final de puro discriminador con la etnia Mapuche yo la acompañaba hasta cuando se terminaban sus turnos algunas veces le cedí el mío a estas alturas ya nos tocaba aceptar un macho lánguido y desganado pero eso no duró mucho nosotros tenemos sindicatos y nos organizamos en una marcha pacífica hacia la casona del fondo donde funciona nuestro lumanar las pitapitas que hicieron unos carteles magníficos unos decían cluecas a la lucha otro exigimos que por lo menos empeñar una vez y tercero condiciones de justicia y buen sexo para todas apenas nos abrieron la puerta para ir a pastar y comer lombrices en el potrero actividad que se producía diario por dos horas nos ordenamos y enfilamos todas las sindicalizadas por nuestros carteles y cantos sacareados en distintos ritmos a exigir nuestros derechos a la casa patronal estábamos agotadas de trabajar encerradas el resto del día de no tener descendencia y que los futuros embriones fueran a parar al supermercado se supone que un gallo debe cubrir doce a catorce prostitutas por día nuestro ya no podía estaba incumpliendo su contrato laboral se le empezaron a caer las plumas de la cola y a pelar el cogote la producción empezó a mermar nos reunimos para ver la forma de autosatisfacernos no supimos cómo hacerlo los pocos días al ver que no era posible llegar a un acuerdo recibimos una buena noticia resultó que una de nuestras demandas había sido atendida el dueño contrató un nuevo regente un bellísimo gallo tricolor sus barbas largas enrojecidas a más no poder bailaban al caminar aquí te las traigo Pedro con su cresta del mismo color fuego puro hinchando su gruesa pechuga cada vez que sus patas sentaban en el ritual del bailecito imitando a un bailarín de ballet encantada nos acodamos para admirarlo y escucharlo en los palos de la escala del gallinero viene de la dinastía fénix y ya la sola presencia se nos hace irresistible nuestro viejo Rod le hicimos entre todas un nido al fondo del corral para esconderlo y no lo hicieran casual al pobrecito no porque sea viejo y esté un poco demente lo vamos a abandonar allá al fondo como acomodan a los puras viejos en los conventos en las celdas de más allá del jardín o cuando o como cuando llevan a los japoneses a morir a sus ancianos y los abandonan a su suerte allá lejos jóvenes la llevan aquí no es distinta la cosa fénix cubre hasta veinte de nosotros en la mañana el resto después de almuerzo catetea desde las cinco de la mañana el despertador empieza con su canturreo pavoneándose de su juventud cruciendo su atuendo se lo pasa arrastrando las alas levantando polvo desde que él amanece pasándonos a llevar sin querer sacareando goleros a todo pulmón para hacer franca la encuesta en el sindicato es que nos tiene bastante contentas a todos y que lo que más me complace es que mi amiga Coyonquita está feliz ella como no tiene colita aprovecha de hacer de hacerle más fácil la tarea al nuevo regente a ella es la única que le toque una vez más que el resto el gallo este no discrimina enorgullecido de su virilidad bueno como soy feminista me cargan los machos teculantes pero yo se lo perdono porque puedo decir por fin que putas o no por este único motivo ella y yo somos reginas felices a mí me encanta ese cuento tú sabes que me encanta lo hice video también con el gallo porque me encanta esa forma de expresar algo tan real en un cuento tan fabuloso tan bien recreacionado tan bien adaptado a la realidad ¿de dónde nace este cuento? ¿dónde nace esta idea? mira yo en general tengo como una cosa escondida yo en todos mis cuentos hago veladamente algo social de mis de mis personajes que tienen que ver con con algo social en este caso bueno hay unos se puede dar cuenta pero normalmente trato de darle un matiz aunque sutil que tenga que ver con con algo social es muy interesante el trabajo de Carmen en este cuento en particular a mí me gusta bueno yo leí el libro completo y recuerdo un día que estábamos en un evento del PEM en el refugio que incluso una de las cantantes dijo oye quiero el libro de ella por favor le puedes decir que me lo firme porque me encantaron los cuentos porque además los cuentos de Carmen llegan a un público joven a un público actual y eso también hay que marcarlo hay que decirlo hay textos que no porque sean no es que sean malos sino que simplemente llegan a otro público querida y cuál es el siguiente cuento que nos tienes preparado mira sí yo también quería hacer como un una como un pequeño yo también escribo cosas románticas pero también con un que tienen que ver con una cosita social escribo mis personajes también tienen vida romántica mis personajes también tienen vida sexual mis personajes también tienen vida triste mis personajes también tienen vida divertida mis personajes también se quedan sin pega mis personajes también llegan a tener mucha plata mis personajes son guerrilleros mis personajes son gay o son travesti yo escribo sobre la vida de mis personajes siempre tocando sutilmente algo social de aquellas vidas que importarte lo que señala y sobre todo hablar de temas que muchas antes no se hablaban de hablar de los temas del gay del lgcv más etcétera etcétera no es precisamente escrito letra por letra pero tiene que ver algo conmigo lo otro que le quería decir también y aprovechar de felicitar a estas culturas a estas personas que son como la NEDA y como a otros agentes culturales yo estoy quiero contarles que estoy en el comité de mujeres del club chiles y también estoy en el comité el ayuda lgcv más entonces me ha hecho conocer también historias y cuentos o sea personajes que han recreado mis cuentos finalmente así que sí porque estoy haciendo entrevistas me estoy comunicando con otras escritoras mujeres y con escritores y escritoras lesbianas y gays entonces también por ahí conozco personas y vidas nuevas ¿no? bueno esta es la historia de una mujer abril año 1982 el agua cae sobre el techo de mi casa y veo a través de la ventana semi empañada el cielo gris mientras las gotas van cayendo y haciéndose cada vez más débiles plumillas frescas que me invitan a recibirlas en mi rostro y a esperar no me gusta la lluvia apenas soporto verla me entristece terriblemente el cielo llora sus penas y las penas de los que no tienen techo pero ese día acepté su invitación bajé con mucha calma el segundo piso con mi mente puesta en algunas cuadras más lejos y sin siquiera ponerme algo que me cubriera salí al jardín el pasto en su verdor intenso como intensa era mi espera me invitó a fundirme en él lancé mis zapatos con fuerza que chocaron en la muralla que deslindaba por la casa vecina y empapé mis pies en esa hierba que nutría de esperanza y ansiedad a mi corazón pulsaciones fueron en aumento comenzé a sentir que estaba en un vuelo placentero alejándome alejándome perdón alejándome de la realidad sentí frío pero no alcanzó a impedir el deleite de mis entumecidos pies fueron sintiendo algo cambió mi sentimiento no sé por qué me arrodillé frente a la piscina hundí las manos en esa vertiente imaginaria que bajaba desde el cielo y me invitaba a sumergirme seguía la espera el teléfono no sonaba y ante la locura del gozo que me incitó a desnudarme casi enteramente hasta que mis pechos se hundieron y enrojecidos por el frío me hicieron tiritar seguí entrando y avanzando por el agua hasta el fondo abrí mis ojos ante ese azulado suelo estuve allá en el alto cielo vagando un buen rango perdida en ese húmedo horizonte el placer me hizo llegar casi al orgasmo al sentir como pequeñas olas producidas por el movimiento de mi cuerpo acariciaron mis piernas en el recoveco de la india mis pezones se endurecieron como para salvaguardar salvaguardar el líquido nutricio que mi acalorada fantasía llegó a producir mi pubis me hacía sentir cada vez más cercanos esos instantes precisamente ese día la mujer madre esperaba su regazo para recibir sigo esperando ruego que el teléfono suene por fin nadé hasta cansarme con la imperiosa necesidad de entrar en calor cesó la lluvia poco a poco fueron quedando solo gotas y las nubes empezaron a abandonar la escena de mi obra teatral cuya protagonista era yo en medio de esa inquietante trifanía volqué mis ojos hacia el cielo que de a poco fueron tomando colores celeste que mis colores celeste que me hicieron llorar al ver tener un arco iris que comenzó a entibiar mi corazón sentí por primera vez mi útero latía y un destertor en mi vagina me hizo reaccionar y volver a la realidad sentí de lejos la campanilla del teléfono apenas me sacudí un poco y corrí resbalándome en las baldosas de la cocina hasta llegar suspirando al teléfono que a esas alturas reclamaba para ser atendido alcé el auricular con cierto temor era la voz del pediatra amigo que entusiasmado me dijo felicidades mamá acabo de recibir a Iñaki tu hijo él eligió no venir de tu vientre sino de tu corazón es un niño débil pero sano y corajudo por algo luchó en otro vientre menos de siete meses aguantó para posarse menos de siete meses aguardó para posarse en el puyo es el fiel retrato de su madre que era para conarla existe un creador que parió para mí lo más ansiado y esperado de una vida lloré mucho con sobrecogedores y profundos sollozos de felicidad no supe qué hacer dejé a mi interlocutora hablando solo en el teléfono descolgado al rato me di cuenta que mi cuerpo estilaba copiosamente en el fino parque del pasillo que daba a la sala de estar me arrodillé cerca en una alfombra y me envolví como pude en una pequeña toalla que alcancé a sacar del baño de visita mientras corría al llamado regalo que la vida me hizo tan generosamente la lluvia del catorce de abril fue el llanto de felicidad y emoción que jamás pude comparar con otros en todos mis años de vida cristalino y placentero ese día fui madre por única vez qué hermoso cuento qué bien redactado querida me encantó este me encantó me encantó como lo leíste también y me recortó mucho un poco a la bomba en su reacción en el personaje también femenino querida me gustaría mucho porque yo siempre pienso que este programa nosotros vamos a trascender y este programa va a seguir dando vueltas por la internet y me gustaría mucho que tú desde tú Carmen actual le dieras un mensaje a toda la semilla que viene de artistas de jóvenes de periodistas de escritores de pintores de activistas un mensaje desde ti para todos ellos para todos los que nos van a escuchar y para todos los que nos están escuchando mira yo no hace mucho tiempo fui a dar un conversatorio a un colegio a los alumnos de media y tuve preguntas muy increíbles fue un conversatorio muy distendido muy relajado con preguntas muy entretenidas la escritora bajó a la par de ellos ellos subieron a la par de la escritora fue muy entretenido y la verdad es que conociendo más a los jóvenes yo tengo contacto con con bastantes jóvenes de todos los ámbitos y yo creo que no hay no hay más que sugerencias es decir lee mucho si te gusta la lectura lee lee lo que te guste leer no te pongas a leer tal vez obras muy trascendentales o muy recomendadas si te gusta la novela lee novela si te gusta la crónica lee la crónica si te gusta lo 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 animado lee lo 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 con animado los cómics lee 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 lo que está a tu mano lo que a ti te gusta lee mucho lee date espacio para leer es entretenido cuando uno lee las cosas que a uno le interesan luego se te va a despertar las ganas de escribir de traspasar lo que tú estás pensando lo que tú estás sintiendo no lo no lo cierres no cierres esa esa puerta no bajes la cortina de aquello escribe escribe tome el lápiz escribe lo que se te ocurra aunque sean malas palabras de repente porque necesitas reclamar o buenas palabras o bonitas palabras porque estás enamorado enamorada esa es mi sugerencia yo no puedo dictaminar pero por lo que he visto los jóvenes necesitan como no es que se salgan de las redes sociales pero si a través de las redes sociales puedan buscar lo que les gusta para leer y a través de las redes sociales o de sus propias páginas empiecen a escribir cosas empiecen a escribir lo que se les ocurra y luego alguien llegará y les dirá ¿saben qué? publiquen alguien los va a ayudar a publicar alguien los va a ayudar a que esa escritura la lea otra persona o ustedes mismos háganla llegar a las personas que les interesan que los lean son sugerencias yo creo que no estoy para aconsejar a nadie pero si son sugerencias exactamente es muy importante leer y leer y leer no importa lo que sea pero leer porque leer te abre expectativas te crea redes en la cabeza que eso es importante para tomar mejores decisiones muchas gracias Carmen y ya para despedirme quisiera agradecer porque Carmen fue una de las personas que intervino en una adopción de un montón de libros y yo dije que cuando le hiciera la entrevista al muchacho que nos recibió para entregarnos los libros lo iba a decir iba a dar las gracias a Carmen y no me acuerdo el nombre de él entonces me gustaría él él es mi castro Pedro Leiva sí él él muchas gracias por la donación del libro y quiero decirlo que él estaba entregó esa colección porque esos libros los tenía su mamá su madre murió una semana antes de la entrega de esos libros y yo dije bueno Pedro me los iba a entregar a mí y Pedro le dije entregáselos a la NEDA la NEDA les va a dar un lugar y un vuelo para que los lean y no en base a eso algunos libros hemos regalado otros hemos donado y otros estamos restaurando porque habían algunos que había que restaurar así que tenemos pero eso es pero eso es una labor súper importante que tú estás haciendo también porque también restaurar es reutilizar para que emprenden un nuevo vuelo exactamente para que sean leídos de nuevo así que eso quería agradecerlo y darle la gracia a él que fue muy lindo y que un día cuando estábamos acarriando los libros me dijo pero le vas a encontrar un hogar sí y muchas personas que le he dicho oye tengo este libro que el otro día lo dije y este libro es para ti y me dijo ¿por qué? porque a este le estoy buscando un hogar y miró el libro y me dijo sí ese libro es para mí y porque uno sabe quién lo va a apreciar que si te gusta el arte si te gusta el teatro y ese libro es para ti es pero valiosísimo así que muchísimas gracias muchísimas gracias Carmen por estar con nosotros en este contacto un abrazo y nos vemos vamos a seguir con muchos más muchos más artistas invitados que estén muy bien gracias